Buenas noches que sean todos bienvenidos a un nuevo video de Crasso Clans En esta oportunidad estoy terminando aldea en ruinas Conseguí un 125% de destrucción en batallas multijugador y gana 5 anillos de muros 50 de experiencia y 5 anillos de muros Y el mismo ejercito de siempre 7 bárbaros, 17 arqueras, 5 romper muros, 24 magos, 2 pecas y 2 golems 2 hechizos curativos, 3 hechizos de furia, un hechizo de veneno Rey bárbaro de la reina arquera 6 globos bombásticos al máximo Y un hechizo de aceleración al máximo Son los que me acaban de donar Bueno, es hora de culminar De una buena vez Bueno, acá Es perfecto Esto Bordeo los inhumables Hizo de veneno con la reina Hizo de veneno con la reina Luego esto Hizo de veneno con la reina 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 Y aquí está 5 Anillos Y aquí está 5 anillos